Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Hola gente, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Isel Martínez, soy de San Juan del Cesar Guajira, actualmente vivo en Ubaté, Cundinamarca. Y el día de hoy voy a hablarles un poco de mi trayectoria. Básicamente estoy acá desde los seis años. Estudié, bueno, fui graduada del Colegio Bolívar, aquí en Ubaté, Cundinamarca. Mi recorrido con la música básicamente empezó desde muy pequeña, ¿sí? Y al son de hoy, digamos que estoy retomando. Hace unos años incursioné en el mundo de la música, pero pues digamos que yo no estaba preparada. No tenía como el apoyo, por decirlo, como el impulso. Y sí subía videos a YouTube y demás, por ahí tengo unos dos covers. Entonces, básicamente en su tiempo dejé la música a un lado, dejé todo, 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 todo de lado. Y nuevamente estoy acá presentando un nuevo lanzamiento. Este video fue grabado pues en Bogotá. En este video básicamente agradecerle a las personas de Renacer Productions, que son personas que hacen parte de un equipo en Bogotá. Fueron las personas que nos grabaron. A mi compañero, que ya en un momento estará con nosotros. Y a las personas que nos han apoyado, tanto a mi familia como la familia de él. Entonces, básicamente es eso. No siendo más, a continuación les voy a presentar a mi compañero. Y bueno, bienvenidos todos. ¿Qué más gente? Aquí estoy yo, Adder y Cajota nuevamente. Bueno, para los que me conocen y para los que no saben que estoy haciendo música y literalmente representando el municipio. Les cuento un poco acerca de mí. Inicié hace algunos años con la música, literalmente desde mi país. Y pues bueno, la verdad, allá no tuve la oportunidad como que de iniciar con mi carrera. Estaba muy niño. Y ya luego me vine a Colombia. Viví unos años en Arauca. Allá fue donde conocí como que toda la cosa del rap, el freestyle y todo lo que me llena. Iniciamos literalmente desde cero con mi hermano, DH, que es el productor. Y con varias personas que en su momento estuvieron acompañándonos en todo el proceso. Ya luego que llegamos acá a UAT, vimos que había como que una movida de hip hop, una movida de rap, de freestyle y de varios jóvenes que aquí hacen una cultura excelente. Siento que acá en la provincia hay mucho talento, hay mucha gente haciendo música. Literalmente tengo algunos compañeros, unos hermanos que están haciendo un excelente trabajo. Y pues he ido conociendo gente que hace lo mismo que yo y eso me parece súper chévere. En todo ese proceso de hacer música con uno, con el otro, compartiendo con varias personas, fue que conocí a Isel. Y pues ahí tuvimos un acercamiento. Empezamos a hablar, empezamos a charlar. Tuvimos como que compartimos varias cosas que nos gustaban. Y pues ahí literalmente dijimos, bueno, ¿por qué no nos hacemos un tema? Y ahí fue donde nació esta increíble canción. Se llama La Movie Enon, ya disponible en todas las plataformas. Y nada, espero se la vacilen, espero les guste. Y esto es con mucho cariño para ustedes. Recuerden, algo que sí les quiero decir es que apoyemos a nuestros propios talentos acá en la provincia, porque nadie sabe si entre todos nosotros está la próxima estrella a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces, nada, simplemente les dejo eso y muchísimas gracias por el apoyo. Pobre era huérfana, soy un pecador y quiero morder esa manzana. Ella se mueve como bailarina profesional, es tan segura que hace que las demás se sientan mal. Me tiene buscándolas hasta en el OnlyFan, ahora ella es mi fan y de ese culo soy fan. Yo tengo la chispa pa' prender el movimiento y no espero un momento, estoy buscando mi momento. Cuando se mete en el cuello habrá un apartamento y en 10 años me convierto en un fucking casa talento. Yo tengo la movie en on, hoy salimos a romper, vamos a explotar el party y ese look es moda avión. Como le digo que no, si es que ella está bien dura y ese culo está cabrón. Esta bella que iba a meterle, sin buscarla solo vuelve, en la cama es una pelve. Yo tengo la movie en on, hoy salimos a romper, vamos a explotar el party y ese look es moda avión. Como le digo que no, si es que ella está bien dura y ese culo está cabrón. Esta bella que iba a meterle, sin buscarla solo vuelve, en la cama es una pelve. Lo tengo que tirar la toalla si yo me pongo los guantes, cuando ven este piquete la pasión es al instante. Cuando corren en la tabla van a sobrar los diamantes, no copeo la que caiga, natural o con implante. Aquí estamos en sobrados, puro caramel escaso, como dicen los hermanos nos matamos a coñazos. La baby quiere algo serio pero es que yo estoy de paso, como tú quieras yo quiero y yo quiero ese culazo. Dale shorty, muévete como tú sabes hacerlo, sabes que mi tiempo es shorty, con nadie voy a perderlo. Todas las gatas están sueltas y mis negros quieren prenderlo Ya empacamos todos los cosos, estamos ready pa' Tengo la muy en on, hoy salimos a romper Vamos a explotar el party y él se lucro en modo avión Cómo le digo que no, si es que ella está bien dura Y ese culo está cabrón Está bella que iba a meterle, ey Sin buscarla solo vuelve, ey En la cama es una pervertida Yo tengo la muy en on, ey Hoy salimos a romper, vamos a explotar el party Y él se lucro en modo avión Cómo le digo que no, si es que ella está bien dura Y ese culo está cabrón, ey Está bella que iba a meterle, ey Sin buscarla solo vuelve, ey En la cama es una pervertida Yo tengo la muy en on, ey Hola, un saludo muy especial, qué bueno es recorrer el departamento de Cundinamarca Encontrar diferentes artistas Hoy aquí desde nuestra villa de San Diego de Bate con Isel Isel, cómo vas Excelente, excelente, ¿tú cómo estás? Bien, bien ¿Trabajando duro? Durísimo ¿Qué está haciendo Isel en esto? En estos días estamos recién saliendo de un evento que tuvimos hace poco Pero bueno, más adelante te cuento, ¿no? Detalles Oiga, hablemos un poquitico quién es Isel Isel es una chica con bastante ganas de salir a flote, de salir adelante con el tema de la música ¿Sabes qué pasa? Hay algo curioso y es que yo antes no me veía como, o sea, no estaba tan visualizada con el tema de la música Pero es algo que siempre me ha apasionado, es algo que siempre he estado ahí y es un talento que desde pequeña he tenido, ¿no? Entonces, básicamente sí, soy una persona que tiene todas las ganas y en este momento estoy luchando de verdad Porque trabajemos de la mano pues con mi compañero Agder y aún yo también Y formándonos sobre todo pues como personas porque pues aquí influye mucho eso, ¿no? Entonces, básicamente es eso, salir adelante, conseguir de verdad personas Y yo creo que Dios ha puesto a las personas correctas en este tiempo que he estado trabajando Y en este primer lanzamiento, por supuesto, todo nos salió muy bien Así que bueno, espero de verdad seguir así y nada, para adelante dicen por ahí, nada de retroceder Isel, para muchas personas, me incluyo, su género musical, expliquémoslo Básicamente el género musical es como tipo destroy, destroy, es más que todo como un drill, rap, como de todo un poco, ¿no? ¿Una mezcla? Una mezcla, sí, básicamente Pero entonces, este, digamos que este tema que lanzamos hace poquito Por lo mismo se llama destroy, digamos que es un complemento de todo un poco Y bueno, básicamente es eso ¿Cómo ha sido su proceso musical desde niña? ¿Por qué resultó aquí en este escenario? Pues bueno, primero, como les comentaba, yo soy de San Juan del César, ¿verdad? Entonces allí, cuando yo era pequeña, tenía una banda musical de vallenato Yo empecé por el vallenato Ah, ¿usted canta vallenato? Pues no, no es lo que me gusta, no es por lo que me enfoco Pero sí, desde pequeña, como mi familia y mis raíces son de la costa Obviamente, pues, cantan vallenato Entonces, cuando yo tenía dos años, tenía una bandita así súper chiquita, bien bacana Yo tocaba así la huacharaca, me acuerdo tanto Sí Y ya luego de eso, tuve que irme de allí hacia Sucre, Sucre No sé si lo han escuchado, Sucre, Sucre Ahí fue cuando literal se paró todo por circunstancias ya ajenas de mis padres Y bueno, al llegar aquí, llegué aquí a los seis años Recuerdo mucho que empecé a estudiar en el colegio de la presentación Y luego pasé al Santa María En donde en el Santa María tuve un profesor Que creo que debo agradecerle una vida entera Este, él se llama Roque Julio Barbosa Aún sigue siendo docente del Santa María Sí, el profe Roque Y él fue el que me sacó a mí a flote Recuerdo mucho que fue, había un concurso en la universidad de acá en Cundinamarca Y era un concurso en inglés A mí siempre me ha gustado el inglés Y él me dijo como no O sea, usted tiene talento Entonces empezó como a ensayarme la canción Quedamos en segundo puesto, ¿sabes? Y ahí empecé, ahí empecé Ahí empecé, ahí empecé con el recorrido, con todo Y a mediados del más o menos 2015 Tuve un proceso en la garganta bastante complejo Y me frustré por esa razón Y dejé todo así, básicamente al borde de la deriva Así Retome otra vez en el 2020 Con un chico que hicimos un cover que está en YouTube también Él se llama Cristian Cubillos Nombre artístico DMC Y con él sacamos un cover también Y ahí fue cuando volví nuevamente Entonces como que estuve entre altas y bajas Altas y bajas Y volví a cortar en ese 2020 No volví a subir absolutamente nada más Hasta el 2022 Si mal no recuerdo Volví a subir un cover con unos chicos en Bogotá Me fui de aquí a Medellín Duré varios años por fuera Y otra vez estoy aquí hace meses Retomando Pero esta vez sí es totalmente en serio Estamos montados en la película Y bueno, aquí fue donde surgió Muy bien con Agderi Me gusta cuando dice montados en la película Porque cuando nos montamos en la película Tenemos amigos y equipo Que los observamos allá detrás de cámara Hablemos de ellos ¿Cómo es ese compañerismo? Y esas altas y bajas Sí Bueno, en cuanto a nosotros El productor de H Produce Él es la persona encargada de hacer Lo que son las mezclas El beat Acoplar las voces Todo En cuanto a Nicole Ella básicamente nos ayuda en el tema Pues de imagen ¿Sí? En cuanto a mí Digamos en cuanto a las uñas Que el cabello ¿Sí? Y es vital Sí, eso es bastante importante Ya el equipo de producción Como tal detrás del video O sea, lo que fue el video Esto fue como te digo Grabado en Bogotá Y es un equipo bastante amplio Son cinco personas Entre ellas es una gran amiga Se llama Vanessa Colorado Y bueno Ellos fueron el equipo que nos grabaron Su empresa se llama Renacer Productions Como lo mencionaba anteriormente Y básicamente de la mano con ellos también La idea pues igual seguir trabajando En cuanto a hacer música Yo la interrumpo Sí ¿Sabe qué se pregunta uno? La financiación ¿Cómo se financia hoy un artista? Eso para allá iba Sí, mira Básicamente en cuanto a la música No es fácil iniciar Y más cuando no hay recursos Digamos en nuestro caso Nos tocó ahorrar Ahorrar literal Hasta que pudimos conseguir el presupuesto Porque un video no es nada barato Hacer un evento tampoco es barato Entonces en este caso También es como mover gente O sea, la estrategia de nosotros Fue básicamente los dos Mover gente Tanto aquí como en Bogotá Y básicamente ahí fluyó todo ¿Sí? Entonces el tema de la financiación En el momento no contamos pues con patrocinio De nadie Sí, sería genial Estamos en búsqueda ¿Sí? Pero en el momento Sí, nosotros dos Fuimos los que financiamos todo Y bueno La financiación por el momento Nosotros Pero como te digo Es bastante complicado Nos volvemos a encontrar Porque tengo otro invitado ¿Cierto? Eso sí, sí Claro Tengo otro invitado Y lo dejamos por fuera Hagámoslo pasar Hagámoslo pasar Está excelente Pero antes Isel quería que me hablara un poquitico De cómo es hoy en día El escenario para una dama Para una mujer Que tiene que abrirse Como camino En algo difícil ¿No? Listo Pues yo siento que este género En cuanto a las mujeres Siento que es algo desvalorizado Siento yo ¿No? Porque pues Son muy pocas las chicas Que están incursionando O bueno Que cantan este tipo de género Que rap Que reggaetón Que drill Sí Y son muy pocas las personas que pegan Hay gente con muchísimo talento Y no O sea La gente ve Por así decirlo Tonterías en redes Y no ve Que hay gente Que de verdad Tiene muchísimo talento Por explotar Muchísimas ganas de salir Y en este género A nosotras Siento que nos toca Más complicado ¿Sí? Por lo que te digo Es bastante desvalorizado Ah bueno Pero para eso podemos hablar Claro ¿A quién le daría una bofetada En este momento? ¿A qué o a quién? ¿A qué? Usted dice Uy le daría una bofetada A que no me patrocinan A que no me patrocinan? A que no me patrocinan Porque no ven el talento que hay Bueno ¿Y a quién le daría un abrazo y un beso? Yo siento que a la familia de ambos De tanto de los Sí Del equipo Y a los Y a los equipos Al equipo de producción ¿Nos invita cuando esté en escenario A grabarla en vivo? Claro Bueno listo Es un compromiso Excelente Muchas gracias Un abrazo Tenemos otro artista Que ya también se presentó Ahí Sí Andérica J Nos invitaron a su estudio ¿No? Sí señor Ahí está el estudio Lo vamos a colocar en este momento Porque ahí hace parte vital De un artista Yo quiero ir a ese culazo Dale shorty Muévete Como tú sabes hacerlo Sabes que mi tiempo es horrible Con nadie puede perderlo Son las gatas Están sueltas Y mis negras Vamos a explotar el país Y el celuco en modo avión Como te digo que no Si es que ella está bien dura Y ese culo está cabrón Está vaya la bolsa Tiene buscándola Hasta en el olifán Ahora ella es mi fan Y de ese culo soy fan Yo tengo la chica Bajándola Hoy salimos a romper Vamos a explotar El party es el celuco Como avión Como le digo Que más quieres de mí Si el pasado está a prueba De tu amor Y no tengo el valor De escapar para siempre Del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentira No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor Te lo ha dado todo Y no me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo Resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir y que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón Yo creo que un artista no tiene horario de levantarse porque, por lo menos en mi caso y con mi productor, digamos, si tenemos ganas de hacer una canción, no nos llega la inspiración de momento A mí le digo al productor, hermano vamos a hacer una pista, quiero hacer música hoy y puede que nos acostemos hasta las 4 de la mañana O pasemos O amanezcamos O amanezcamos, entonces no es como que tengamos un horario de que nos levantemos Puede ser que sí, hay días que nos levantamos temprano, hay días que nos levantamos tarde Y en caso de que estemos trabajando, porque también un artista tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que buscar la manera de subsistir Entonces sí toca cumplir un horario y ser como una persona normal Artista colombiano y venezolano, ¿cómo fue eso? Es una cosa que, digamos, cuando muy niño inicié con esto de que me gustaba la música, tenía más o menos 15 años cuando descubrí que era lo mío Sí, y pasa que cuando yo descubro que la música es lo que me apasiona, empiezo a escribir, a hacer mis primeras canciones Pero allá en Venezuela no tuve como que esa posibilidad de poder grabar, de poder conocer más sobre la música ¿Hasta qué edad estuve en Venezuela? Hasta los 15, literal, a los 16 ya estaba aquí en Colombia y ahí fue cuando conocí el rap ¿Cómo llevó? Cuénteme, ¿cómo fue ese paso de Venezuela a Colombia? Digamos que por la... ¿Cómo personal la conversación? En lo personal fue, digamos que por situación económica, fue más como por un sueño de salir adelante, como por superarme ¿Llegó con la familia? Sí, literalmente ¿Y ya traía el rumrum de componer y de...? Sí, ya traía como que mis letras escritas, toda la cosa y llego a Arauca Arauca, que es un departamento pues muy bonito y ahí conocí varios artistas, varios raperos, varias personas que me influyeron mucho Y en su momento pues fueron literalmente como que las que me ayudaron en todo este proceso de cómo se hace la música ¿Qué es el rap? ¿Cómo se improvisa? ¿Qué son los cuatro elementos? Todo ese tipo de cosas que me ayudaron a culturizarme, sí Y después de ello duré bastante tiempo viviendo allá, digamos que como unos 3, 4 años en Arauca Y me vine a Ubaté Bueno, y ya aquí en Ubaté, Andérica J, ¿cómo le fue? Pues digamos que desde que llegué tuve como una perspectiva diferente Ya que era un artista nuevo llegando a Ubaté y pues entonces al inicio fue como complicado salir, como conocer gente Como que asociarme y toda la cosa Pero ya luego veo que en el parque, en la plaza están algunos raperos echando su freestyle, echando sus cosas Y me acerco a escucharlos y como que es lo que me gusta, lo que amo en realidad Entonces ahí fui como conociendo los artistas que había acá, los raperos que había acá, los freestylers ¿Qué es un freestyler? Un freestyler, digamos que un freestyler es una persona que se expresa en el momento, si me entiendes Que improvisa, literalmente su estilo de vida es improvisar Y es eso, es... ¿Y un rapero? Hay diferencia entre freestyle y rapero, pero no es, o sea, no es como que la gente como que no la tiene muy clara El rapero es el que se dedica como que a hacer su música de rap, está metido en sus cuatro elementos Es como, se diferencia del freestyle porque el freestyle sale a una plaza a competir El freestyle es el que compite, el que va a batallas, el que va a eventos, el que va a plazas y gana competencias El rapero es que ya es un artista y tiene su música, esa es la diferencia literalmente Quería preguntarle por los escenarios, ¿cómo son sus escenarios? Cuando está en conciertos, en presentaciones, ¿cómo les va a ustedes en ese tema? Digamos que en cuestión de presentaciones, hemos hecho muchos eventos acá en Ubaté, en la provincia Con los hermanos de Crio Jijo La Villa, que fueron como los que con los que iniciamos En este proceso de hacer eventos de freestyle, hacer eventos donde había freestyle Habían artistas presentando sus canciones y toda la cosa Digamos que yo fui uno de los freestylers de acá de Ubaté que más destacó Hay muchos, hay muchos y puedo nombrar algunos Kilian, Dean en Zip, Flat Flow, Logan Hay muchos freestylers, perdón si se me escapa algún nombre Está TK, Willy, todos ellos son parceros y digamos que hacen parte de todo este movimiento del freestyle Yo hice parte de ese movimiento y aquí en Ubaté quedé campeón Es parte de los artistas que hoy tenemos invitados en este musical nuevo No hay tiempo para repetirnos Feliz de lo que vivimos Pero creo que el destino nos trajo hasta aquí Lo que prometimos se quedó a mitad de camino Y aunque no sea conmigo quiero verte feliz Y ahora todo me da igual Pero debo continuar Y aunque pensaba que esto iba a ser eterno Ya no queda nada, mami, tan solo recuerdo Me ocupo en mi mente pa' no pensarte Casi que ni duermo pa' no soñarte Me entran ganas de ir a buscarte Escribo cartas que ni voy a enviarte El viento se llevó a lo que me juraste Tienes razón, soy todo un desastre Lo que de todo fue que me enseñaste a jugar un juego que al final ganaste Nos quisimos pero no fue el tanto Una sonrisa que causó mil llantos A pesar de todo te sigo extrañando Está mejor si me hace o no puedo cambiarlo No puedo cambiarlo No puedo cambiarlo Está mejor si me hace o no puedo cambiarlo No puedo cambiarlo Tienes tiempo para repentinos Fue lindo lo que vivimos Pero creo que el destino nos trajo hasta aquí Lo que prometimos se quedó a mitad de camino Y aunque no sea conmigo quiero verte feliz No hay que darle tanta vuelta a lo que pasó, pasó Hace un día me preguntan la culpa fue de los dos Ambos fuimos responsables de todo lo que sucedió Que se vaya bonito fue lindo mientras duró Me viste llorar y eso estuvo mal, lo sé Es extraño ser lugar dulce y amargo de poder tenerte cerca Estando a la distancia Hasta en mi camiseta se quedó su fragancia Y como un barco a la deriva o quizás dados a la suerte Por andar de necio debe ser el precio que debo pagar por quererte Hasta nunca por siempre fue un gusto conocerte Mi última petición que por favor salte ya de mi mente No hay tiempo para arrepentirnos, fue lindo lo que vivimos Pero creo que el destino nos trajo hasta aquí Lo que prometimos se quedó a mitad de camino Y aunque no sea conmigo quiero verte feliz Y ahora todo me da igual Pero debo continuar Y aunque pensaba que esto iba a ser eterno Ya no queda nada mami tan solo recuerdo No hay tiempo para arrepentirnos, fue lindo lo que vivimos Pero creo que el destino nos trajo hasta aquí Lo que prometimos se quedó a mitad de camino Y aunque no sea conmigo quiero verte feliz Adder y Cajota es nuestro invitado Isel también que está por allí Ya les vamos a presentar, como decimos nosotros a Capela Sus producciones musicales ¿También su equipo hace parte con Isel? ¿Son una familia? Digamos que nuestro equipo de trabajo está conformado por Mi persona, artista, mi productor Que es mi hermano de H Producent Y de parte de Isel, pues digamos que ella como artista Y su pareja que, digamos que le ayuda en todo este proceso Y es la que la acompaña en estos momentos No contamos con manager No contamos con patrocinio No contamos con, digamos, con organizadores de eventos Nada, literalmente somos nosotros mismos Con las uñas trabajando y pues con el apoyo de la gente ¿Cuáles son sus sueños? Mi sueño actualmente es como que poder vivir de la música Sí, y pues literalmente es vivir de la música Y seguir haciendo lo que amo ¿Le gustaría salir? Salir de... Claro, claro, obvio Y aparte de eso, pues mi sueño es representar Pues mis banderas, sí Porque literalmente son dos banderas que tengo como que Presentes, que son las que quiero representar full Primero inicial como representando a nivel nacional Sí, digamos que también representando aquí en el departamento Representando los alrededores Y ya representar a nivel nacional Sé que se me va a dar Sé que se nos va a dar con Isel también Y que vamos a hacer las próximas caras Del movimiento urbano Aquí en Colombia y en Venezuela Estoy súper seguro de eso Antérica J, muchas gracias A Isel, muchas gracias Ya los voy a dejar con ellos en su estudio de grabación Un mensaje para toda la comunidad y la gente que los sigue También sus redes sociales Sí, ok, pues el mensaje sería Muchachos, en realidad todos los que estén viendo esto Lo único que les pido de corazón No por mí, no por Isel Sino por todos los artistas que hay acá Por todo el talento que hay en la provincia Y en sus alrededores Apoyen a los muchachos Si usted está viendo esto Apoya a los muchachos Apoya el talento local En realidad lo necesitamos mucho Sí, porque de esto dependemos Y bueno, nuestras redes sociales Me pueden conseguir en Facebook, TikTok Instagram, Spotify Mejor dicho, en cualquier lado Como Adderi Kajota A-C-D-R-I-K-J Y a mi hermano lo consiguen como DH ProUce A Isel, bueno, ella ya les mostró sus redes sociales Y Nicole que no mece sus redes sociales Pero también hace parte del equipo También hace parte del equipo Y bueno, el equipo de producción Renacer Y digamos que todas las personas Que hicieron parte del video Agradecido con ustedes Si están viendo esto Los quiero mucho Gracias por todo Ahí están los artistas Ellos lo dicen Todos los géneros musicales Que hemos invitado El apoyo al artista A ese pequeño artista Que hoy está buscando Escenarios Oportunidades Y sobre todo Explotar con la música Muchas gracias Hola, hola Nuevamente por aquí Sel Martínez Y Adderi Kajota Bueno muchachos Básicamente esto es para agradecerles A todas las personas Que estuvieron detrás del proyecto De Moving On En especial a Renacer Productions Que en estos momentos Se encuentran en Bogotá A las personas que nos respaldaron Y que estuvieron con nosotros En el evento aquí en Ubaté Cundinamarca En Ankara Agradecerles de antemano Pues a Don Andrés Y a las personas que Trabajan allí En su negocio A las personas que asistieron De antemano A nuestras familias también Sobre todo Y bueno A nuestra fotógrafa Juan Alvarado también Muchas gracias Por las fotos Y el apoyo Agradecidos con ustedes Más que todo Muchísimas gracias Por apoyar este proyecto Y que lo sigan haciendo Los invitamos a todos A que sigan escuchando Muy Bien On Adderi Kajota Y Sel De H Produce En la nueva crema Nos vemos a la próxima Muchas gracias Chao, chao Tengo el amo bien on Hoy salimos a romper Vamos a explotar el par Y el salud como aviones Como Lego Digo que no Si es que ella está bien dura Y ese culo está cabrón Ey Estaba ella que iba a meterle Ey Sin buscarla solo vuelve Ey En la cama es una pervertida Yo tengo el amo bien on Este programa es producido Por Cableba TV Más proyección Más televisión